Salen pues por acá estamos invitando a nuestros amigos de Tercer Línea con todo gusto por acá muchachos Complaciendo con este bonito acorrido para todos ustedes y con respeto para este gran señorón Muchachos, dice más o menos por acá, échale Lo del César es del César, lo de caro es de caro, casi treinta ya en la sombra En mi rancho era esperado, y negocios son los míos, y mi puesto es respetado Cuando sientes que hay traición, una lista sale a flote Licenciados, tres identes, y de dos se vuelve y tose Ya no están en este siglo, ya se los llevo el garrote Oh, va agarrando bien, los años me hicieron sabio Las palabras se edifican, el ejemplo arrastra varios Además que se enderecen, ya llegó el narco de narco Que tengo el pelo blanco Soy moderno de cerebro, alegre y enamorado Ya lo traigo de hace tiempo Caballero de los narcos, códigos como en mis tiempos Mucha gente me espera, campesinos de Chihuahua Sonora con su desierto y una borca cerca del agua Esa sierra sin aloense, la noria donde jugaba La cosa aquí no se abre, hay más tinta para la historia Yo también tuve maestros, con una sola materia Es por eso que soy libre, vámonos para la feria Arriba los sitios, compadre